...y permítanme que les cuente qué pasó cuando entraron los enfermeros. Realmente fue sentirme parte de Salta, integrante de la identidad salteña, del norte. Y cuando empezaron a tocar el himno nacional, iba mirando desde Luya, que tuve la suerte de conocerme, esa ciudad mágica, maravillosa, donde uno también se siente parte de la historia, de otra historia. Quiero recorriendo, con mi vista, todas las provincias que visitaron su gente, hasta llegar a mi ciudad. Y lo grande, tol, usual. Y la verdad, que me emociono tremendamente. Qué país hermoso que tenemos, qué gente valiosa que tenemos. Y cuánto hacemos nosotros, como poderes judiciales, como gobiernos de los poderes judiciales, para estar a la altura de ellos, para estar a la altura de un servicio de justicia. Y así, no les digo que el corazón se me paralizó, sino que me empecé a latir más fuerte. Porque estar tan al norte, y sentirse tan hermanada, así como que sentí con los infernales, nos sentí a ustedes hermanados en lo que es nuestra tierra, en lo que es nuestra ambición. Tener a nuestras queridas Islas Valminas con nosotros. Bueno, solamente decirle gracias, Sandra, gracias por ese decreto que canta Nuestra Malvinas y que recuerda su historia, y que las tiene presentes como parte de las Islas. Ese texto que estoy diciendo no tiene nada que ver con el Congreso, pero tiene mucho que ver con lo que somos, con la identidad del federalismo, con la identidad de las provincias argentinas, con esa identidad de los hermanos. Así que gracias, Sandra.